¡Aquí está! Una noche de luna vi, olas de más serenas Un lucero yo vi bajar y fumetear en la arena Tenía cara de diosa, de cuerpo angelical En mis sueños pedía nunca más despertar Y eres tú, y eres tú mi bien, y eres tú, y eres tú mi amor Y eres tú, y eres tú mi bien, y eres tú, y eres tú mi amor Y eres tú, y eres tú mi bien, y eres tú, y eres tú mi amor Me sentí emocionado, al sentirte tan cerca Coronadas y luceros, en tu pelo brillan Mas cuando yo me desperté, y a mi lado no estabas Sufrí mucho mi estrella, que lágrimas yo derramé Ay mi estrella, ay mi estrella, ay mi estrella, ay mi estrella Y eres tú, y eres tú mi bien, y eres tú, y eres tú mi amor Y eres tú, y eres tú mi bien, y eres tú, y eres tú mi amor Y eres tú, y eres tú mi bien, y eres tú, y eres tú mi amor El reino de la cumbia El reino de la cumbia Gracias.